Capeta Cuba con nosotros, que bien, eh, ¿cuál es el nombre de usted? Quique 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 Quique, el estimado cachetón Quique ¿Qué tal? ¿Qué tal? Manuel Juan Cotelo Cotelo se llama Se consiente ¿De dónde son ustedes, eh? De Veracruz ¿Ustedes son Jarocho? No, no ¿Sono de Mina, eh? Jarocho, pues ¿Y luego? Soy Jiménez ¿Sí? Eso ¿Y usted? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Usted es un verdadero fenómeno, Capeta Cuba, me estaba platicando que tienen, digo, que tenían tres, tres años Son fenómenos, aparte, miren Digo, no necesitan hacer nada, eh, naturales Porque yo, de repente, estaba, de repente, tiene tres años apenas, pero es más grande todo Pero, y acá sería apenas el primer disco Y es un fenómeno, el disco también está chueco No, va muy bien el disco, por suerte llevamos dos mil y medio con él y llevamos cuarenta o cuarenta y cinco mil copias vendidas Y estamos muy felices por toda la gente que, que nos viene a apoyar O sea, verlos allá, por suerte Gracias Oiga, una pregunta ¿Quién diseña su ropa, el vestuario, tan elegante? Este, yo ¿Sí? ¿Cómo se le ocurrió? Porque es una versión así como de, como de, de mito, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Así es, eh, bueno, estos cuarentes todavía se utilizan en chapa, les llaman caite, pero bueno, es un diseño prehispánico, así oye No, 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 no. ¿Sí, eso sí, prehispánico? Sí, el suyo sí es más moderno, ¿verdad? Este, eh, de Oaxaca ¿Sí? Tráe un sí unos juanetes ahí, querido Unos juanetes Ustedes sí, de zapato más, ¿verdad? Y luego acá, ¿eh? Se trae la pillana, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué opinan ustedes, por ejemplo, de Caipanes? Yo creo que es un poco excelente. ¿Sí? Aquí dice Salvador Peralta y dice, tocan padrísimo, pero fresa, ustedes. Gracias. Yo creo que vamos más allá de los fresas o los rockers. Nosotros no somos rockers, ¿no? No son rockeros, ¿no? No, 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 para nada. Ya ahorita habla así, se le está pegando por la vencimenda. Nosotros somos rockeros. Espérame, nosotros somos de otra onda. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Ahorita ya nos vamos. Muchas gracias a todos, están afuera. Ahorita nos vamos a ayudar a todos. Ojalá que compren la tuna que traemos. Eso, a ver. ¿Qué opinan de Maldita Desmildad? Bueno, a nosotros nos da mucho gusto que el grupo como Maldita Desmildad esté logrando... Porque, bueno, formamos todos, formamos parte de un movimiento que yo creo que, como repito, formamos allá de lo que es el rock, esto es música mexicana y eso es lo bueno que Maldita Desmildad está creando ahora. Es lo que he platicado también, Maldita Desmildad, que no pueden definirse como rockeros. Vaya, no es ninguna corriente de otro país, de otro lugar, sino que ustedes son auténticos, son originales, su música es original. Es una mezcla de varias cosas, lo que conforma la parte mexicana. O sea, muy bien, muy bien, de veras, los felicito. Y además los felicito por el éxito, porque son muchachos, de veras, que se están preparando constantemente. Yo recuerdo cuando era apenas un grupo, pero de veras, es un grupazo, los felicito. Cuando hagamos la semana de música mexicana, los vamos a invitar. ¿Sí? Muchas gracias. Hoy estamos viendo un defecto. ¿Tú quieres dar un patróncito? ¿Y viste? ¿Viene? Dos, tres, ya, co. Ahora.